Además, que se investigue la relación de esas compañías beneficiarias, Trasteck, SRL y Midas Dominicana, con el empresario haitiano Gilbert Villio, socio de Pablo Portes, quien ha sido sancionado por el gobierno canadiense por tener grandes vínculos con las bandas haitianas. Exigimos consecuencias y sanciones graves en este proceso. Surum Hernández calificó como sospechoso que la empresa Midas Dominicana S.A., beneficiaria del proceso, tenga graves cuestionamientos por parte de la Cámara de Cuentas por tener contratos para la plataforma tecnológica en Cancillería, así como para el proyecto consular, cuyo monto fue cobrado, pero no ejecutado en cuanto a la instauración de dicha plataforma.